Lo nuevo en la cocina es Salsa Master. Ahora con el Salsa Master, usted podrá preparar esas especialidades mexicanas y de la cocina latina que tanto nos gustan. Obtenga ensaladas frescas de sus verduras o frutas favoritas. Con el Salsa Master, elabore salsa de tomate, salsa verde y hasta guacamole. Prepare aderezos para su plato favorito y exquisitos purés para acompañarlos. El Salsa Master es fácil de usar y fácil de limpiar. Pídalo hoy mismo a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Aceptamos tarjetas de crédito.